Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no hay todo en el canal. En este caso vamos con listita de Marco. Es un poco raro este vídeo porque realmente Marco ahora mismo en 0-8 es... A ver, no es lo que iba a decir, pero bueno, voy a empezar por ahí. 100% sincero, Marco es flojito. Marco es un líder flojito. Es lo que tiene, no le da... O sea, como líder, como carta, bien. Un líder con mucho potencia a la futuro, pero que ahora mismo no la acompaña. Las cartas que tiene, que ya sabemos que esto en dos expansiones cambia completamente y es tier 0, pero por ahora no la acompaña. O sea, es lo que... Voy a explicar bien la frase que acabo de decir. Que si Bandai le da por ahí, en dos expansiones puede volver casi cualquier líder tier 0. No que en dos expansiones Marco vaya a ser tier 0. Quiero aclararme porque luego sé que hay... Vale, pero lo que decía, Marco en 0-8 normal está flojito. En 0-8.5 con el ST mejora un poquito. Dices, bueno, vale. Haces algo ahora ya al menos. Pero aún así nunca acaba de entrar como de top tier ni nada por el estilo. Es más for fun. Y es como que hay ahora mismo tres tipos de listas de Marco. Hay una que no me acaba de convencer, que es la Spammer. Que es la que usa Lace Azul nuevo para combar, spamear bichos, meter el pescado este... No me sale ahora el nombre, pero bueno. El nuevo que también le sacaron a Marco en azul de Piratas de Barba Blanca. Y es un poco lista esto de modo spameo bichos, pero no lo hago rápido del todo. Tampoco lo hago muy muy bien. No me acaba de convencer esa lista, pero entiendo que... A ver, es bastante más agresiva que esta. Luego tenemos esta, que es la que es un poco más controlera. Que busca... Voy limpiando el campo, turnos... Los primeros turnos. Y el midgame, llegamos a late, hago mi combo de Sanji con Rayle o Sanji con Newgate. Meto bichos de late y busco cerrar la partida en uno o dos turnos como mucho. Esta es un poco la estrategia de esta versión. Que dices, bueno, a ver... Si vas contra un líder medianamente agresivo y le das frenado el early, pues pas bien. En late, si te sale uno de late, late puro, estás muy muy jodido. Las cosas como son. Y luego tenemos la otra lista, que es por lo que digo que este vídeo va a ser un poco especial. Porque no sabía cuál de estas dos traer y dije... F*** it, traigo las dos. Esta, que es la de Marco Rebo. Que como ya simplemente a primera vista, podéis ver, es 80 veces más barata esta lista que la otra. Eh... Razón de llevar a Marco como líder de Rebo barra Impel Down, porque llevas una mezcla. Eh... Básicamente, por la sencilla y fácil razón de que funciona muy bien. O sea, el único problema que tiene este señor es que no cumple la condición de activar los onplay de Rebos. No activa Koala, no activa Karasu, etcétera, etcétera. Es la única pega que tiene este bicho. Si en algún momento sacan algo parecido a esto en Rebo, es un espectáculo. Pero un espectáculo de la hostia. Eh... Esta lista es bastante más... Se puede decir un pelín agresiva. Pero mantiene un control bastante bueno. Tienes una limpieza muy muy buena. Los combos funcionan bastante bien. Y gracias a la habilidad de Marco, cartas como el Lindbergh es un espectáculo audiovisual. Estuve planteando muy fuerte meterme el Kuma. De hecho, es una opción meter Kuma aquí. El... El pequeñito. El problema es que no funciona tan bien. Mirad, eh... Es este. Por... Para los que queréis saber cuál digo. Es... Este Kuma de aquí. Que a ver... No es malo. Destruye 4000 es con la habilidad del líder. Pero 4000... Mi... 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 A ver, es cierto que con Otamita y tal llega un poco más. Pero bueno. Pero ya veis. La idea un poco de este deck es spamear gracias al Ivankov de 5. Spamear gracias al IVA de 7. Y es spameo con spameo con spameo. Y usar Inazuma para robar. De nuevo, hubo cartas a mano. Y ir metiendo presión, 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 presión. Y quizás es la de Marco que casi mejor funciones, podría decir. Pero es muy... Me. Lo bueno es que es económica. Esta lista que te puede costar 25-30 pavos. Y tienes ya un deck que dices, oye. No es la hostia, pero alguna partida de vez en cuando te gana. En cambio este, llevas... Los 4 Sanji Secretos. Llevas los Marco de 5. Llevas los Barba de 9. Llevas los Rayleigh de 8. Y antes de The Best. Bueno, y el Marco de 5 aún con The Best. Y el Sanji va a seguir igual. Y Rayleigh... Rayleigh es una carta que ya haré un vídeo de mercado y demás. Cuando estemos ya a OP8 puro y duro. Pero Rayleigh es una cartita... Que cuidado con ella. En OP9 tiene pinta de que va a ser bastante importante. Y a futuro, cuidado. Entonces, falta ver cómo se comporta el mercado. Pero si en OP8 que no es tan tan jugada hay un hueco... Yo personalmente voy a mirar de hacerme con unas cuantas copias de Rayleigh. Pero bueno, luego lo que digo es que... Ya solo lo que van a valer los Rayleigh es lo que vale la otra versión. Y si a eso le sumas el precio de los Marcos, el precio de los Barbas, el precio de los Sanjis... Es una versión muy muy cara. Pero carísima para lo que ofrece a nivel que no... Que no... Que no vale. Pero... Si tenéis ya las cartas o para jugar en el sim... Pues oye... Pues para un día de risas puede estar bien. Y lo que decía... No voy a pararme a revisar todas las cartas una a una y demás. Porque son dos decks. Voy a comentarlo así un poco rápido. Igual que he comentado en el otro. Y ya vamos a ir a buscar una partida con cada uno. Decidme en comentarios si os gusta este estilo. Cuando estoy dudando entre dos listas traer algo así un poco más mix. Para que se pueda ver variedad. O si preferís formato de una sola lista. Y que a lo mejor traiga dos vídeos uno con cada una. O... Dejadme un poco vuestro feedback en comentarios. Pero bueno, básicamente. Esta hace exactamente la misma función en Marco. Que es colocarte las cosas. Que es lo que decíamos antes. Tú puedes combar con los Ivankovs en la otra versión. Gracias a que Marco te lo facilita mucho. Y aquí puedes combar con el Sanji. Que Sanji lo que hace es que te baja un coste nuevo o menor. Que no sea Sanji. Desde el top del deck. Y curioso que Marco. Que me había olvidado de leerlo. Para los que no lo sepáis. Le haces don por uno. Active main. Robas una carta. Y puedes poner una carta de tu mano en el top o en el botón del deck. Y darle menos 2000 de poder a un bicho del rival. Entonces. Te puedes colocar tanto Barba como Rayleigh en el top del deck con Marco. Bajas Sanji. Bajas a los dos. Y por 9 dones estás metiendo 18 o 17 dones. Limpiando. Voliéndote un 7000. O lo que sea. A la vez que metes menos 2000 de poder. Entonces. Por ejemplo. El combo con Rayleigh. Rayleigh ya está destruyendo hasta un 8000. Mientras que metes un 9000. Y un 8000 en campo. Los combos están bien. Tienen problemas. Llegar lo suficientemente bien al turno de 10 dones como para poder hacerlos. Ese es el problema principal. Porque si. Está muy bien. Limpias algo y tal. Pero como te llegue con control de mesa y tu bajito de vidas. Haces esto y mueres. Entonces. Es un poco el problema. Luego. El resto que llevamos es lo que decía. Limpieza. Seacquake. Para en los primeros turnos limpiar lo que nos ponga en mesa. Firefist. Para limpiarnos en los turnos intermedios los que nos ponga en mesa. Marco. Para limpiarnos en los turnos intermedios lo que nos ponga en mesa. Marco Blocker. Hizo para ayudarnos a buscar cartas. El Gravity. Para ayudarnos a limpiar en mesa. Esto de trigger te salva la vida. Y si no. Con Marco lo mandas a tomar por culo. Evento de cero. Para quitarnos los bricks. Y el resto son counters. Y bueno. Tamita que te puede ayudar. Para limpiar. Si te faltan. Yo que sé. Te baja un 7000. Pues a 5. A 3. Y explota. Es un poco. La idea del deck. Intentar llegar bien a sus turnos. Intentar meter un poco la presión que puedas. Y. A explotar. Pero nada. Eso. Vamos ahora a buscar dos partiditas. Una con cada deck. No sé cuál voy a jugar primero. La verdad. Supongo que la versión normal. Y luego la versión de Impel Down o Rebo. Así que nada. Voy a buscar eso. Busco dos partiditas rápido. Y ahora en cuanto vuelva. Ya le damos. Vale. Pues ya estamos por aquí. Vamos contra un King. Menos mal. Que tenemos la habilidad de Marco. Joder hermano. Joder. Otom de Kun Sanji. Es que. Este matcha puede que juguemos varios Sanjis. El Fire Fist. Sí que no lo veo tan importante en este matchup. Pero me voy a quitar Fire Fist. Sí. Me quito el Fire Fist. Y a chuparla. Vale. Busca. No tiene ni la Shima. Esperemos. A ver. Pues. Busca. Busca. Vale. Nosotros seguimos sin tener jugada de mierda. Entonces vamos. Bueno. Vamos a hacerlo bien. Vale. Evento de Fed Dove. De Gravity me puede ser útil. Creo que el evento de cero es lo que más me sobra aquí. Y aquí es pegar. No nos ha salido una mierda. Que vamos. Pero bueno. Tiene tres vidas. Vale. Onigashima. Estamos jodidos. No. No quiero gastar Otama. Buen. La fiesta. Vale. Os pego de cinco. Meto por cinco y limpio. Ya está. Vale. Jack. Eso es un problema. Quiero recuperarlo. Pues probablemente. Porque es meter mucha presión. Ok. Vale. Un problema. Nuestro turno de siete es una mierda pincha en un pan. Pero podemos dejarlo a una vida. Entonces puedo plantear. A ver. Siempre. Lo primero es esto. Buah. Espérate. Lo bajo a seis. Lo bajo a cuatro. No llego. No. Por mil. Me lo llevo de limpio. Por poder. Hubiera sido espectacular. Ehm. Prison de bot. También el Sanjipilavka. Quiero entrar a una mierda. Lo bajo a seis. Y aquí. A ver. Puedo plantear el pegarle aquí. Es un seis. Si doy cuatro dones. Pego de diez. Tendría que gastar dos mil, dos mil y mil mínimo. Y luego comerse otro ataque y sería toda su mano entera. Entonces dudo que lo haga. Perfecto. Y aquí. Pues vamos. Ahí les tiene que salir el trigger. Ah. De chuparla. Queen. Vale. El Queen Blocker. Ah. Eso sí que llegamos a reventarlo. Eso sí que lo reventamos. Vale. Nos pinza. ¿Qué nos ha pinza un Sanji? Vale. Tenemos el otro. Este turno no lo podemos hacer. Que es la coña. Pero bueno. Vale. Esto es un nueve. Lo puedo bajar a siete. Cinco. Y no puedo más. Así que. Tata. Creo que voy a ir a pegar como es un normalín. Y meter. Es que puedo meter hasta el barba. Pegar y pegar. Y chuparla. Voy a trazarme esto de aquí. Pego de seis. No voy a quemar recursos. Bien. Bajo esto. Pego aquí. Y le quemo media mano. Y aquí tengo dos. Cuatro. Seis. Ocho. Nueve de counter. Venga. Caído. Fiesta. Y adiós al barba. Y me tengo que trazar una carta. Que va a ser esta. Pega. Ok. Resolve. Use. Tu. Roba. Ya nada. Vale. Esto se lo mató 100%. El otro pega aquí. Y ya estaría. Donde mira. Puedo jugar hasta un blocker. Eh. Vale. Déjame calcular. Lo voy a dejar en siete. Eh. Puedo meter. Quiero meter. Es que esto es cíclico. Eh. Y con el blocker. Ya puedo. Simplemente ignorar eso. Ir a pegar a cabeza. Dejo el blocker. El problema es que me lo puede remover. Entonces. Me. Claro. Pero si me lo remueve. Va a tener que gastar mínimo. Bicho grande. El problema es el caído de nueve. Si tiene caído de nueve. Me gana. Entonces. Creo que prefiero ir a remover esto. Eh. Sí. Siete mil. Entonces. Por uno. Qué putada. No puede pillar esto. Un siete. Lo puedo bajar. De hecho. Más. Para asegurarlo. Que creo que es lo que voy a hacer. Y voy a pillar. Estef. Vale. Entonces. Aquí meto Tama. Lo bajo a cinco. Y. Ya le meto una paliza gitana. Un cinco. Le voy a pegar de. Siete con este bicho. Ya son dos cartas en mano. Que nos las da. Metemos. El marco blocker. Luego por cuatro. Cuatro. Entonces puedo pegar aquí. De ocho. Tenemos blocker. Y tenemos campito. Y doble dos mil en mano. De nueve a seis. Tengo que dejarlo ir. Jack. Ok. Queen. Vale. La pillada. Onigashima. Oh. Qué puta madre. El bricazo. Una carta menos. Tiene cuatro mano. Si no pegas. Me parece correcto. Porque yo ahora voy a ir a leerlo. Ok. 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 Y. Relante. Lo mismo. Vale. Entonces. Podemos meter esto, meter un 9, 6, 7. Tiene que ser primero un 8. Podría meter un 7, que son dos cartas. Creo que voy a meter un 7, pero lo meto con esto de aquí. Serían 1, 2, 3, 4, 5 dones, ¿no? 5, luego de 7. Luego puedo pegar otro de 7 y uno de 8. A ver, voy a pegar primero de 7 con el líder. De consumo mínimo dos cartas. Vale, ahí estamos. Le hemos quitado un 2.000 y un 1.000. Y ahora. Voy a pegar de 8 y luego de 1. Es la única que tengo, creo. Y gane. GG. Hostia, pues close, eh. Menos mal. A ver. Y ya veis, esto es un poco lo que es el deck. No tiene mucho más. Esta es la versión de Barba Blanca, que ya veis que va justita. Sin el 8.5, como dije antes, va muy muy justita. Y nada, luego vamos a probar la de Rebos, que ya veréis que es un poco más risas. Así que nada. Vale, pues Mirror de Marco. No tengo nada para jugar el turno que viene, ¿verdad? No. A ver. Tú puedes no estar mal para luego. Tú vas bien, tú vas bien. Lindbergh. A ver, va bien con el líder. Mierda. Me lo tenía que haber puesto. Ahí está. Creo que la tenía que haber mandado para el botón, pero bueno. Tu, 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 tu. Y empezamos con la coda. venga el señor mágico del cartón dame algo decente y clasión h llegar la manda para el voto pero si tenía que haber la manda para el voto ahora vamos a pensar nuestro turno de 5 dones es probablemente el lindberg aquí turno de 7 es esto entonces que no acaba de entrar creo que es no hay aquí ya pego el cabezón la cabeza porque vale dual colocas y tu madre lo bueno que sólo puede dar don colocas son más y pagar aquí tiramos una otra más oye un 2.000 la verdad yo aquí es puede no estar mal pero creo que ya no a ver si gasta el lugar vale vale limber pasábamos a ver su respuesta ahora buena sería marco meter el marco de 5 bajar poder aquí vale no hay marco vale ese no es el marco que más gusta bueno y me Y ahora probablemente es esto o puedo hacer la de don aquí dos dones aquí cuatro paquilla me gusta con aquí no estás mal para el siguiente turno esto aquí dos dones aquí fuera y no hay efecto porque tienes tres vidas jódete te pego de siete te meto bastante presión te pego de seis te sigo metiendo presión meto un bloque muy bonito y paso mi turno está acumulando muchas cartas en mano lo cual hace que me esté tentando un cojón y medio del otro defenderme con esto hacer pudding y nazuma el siguiente turno como opté por pegarme y no meterse y no bajar esto de mano van a pasar cosas y cosas no muy bonitas cosas nazis la pone en el top vale pone aquí voy a hacer otro combito de ace vale esto tengo que dejar ir ok no blocker lo haciendo con una otra mitad pon dones aquí pega pon dones aquí pega pon dones aquí pega sé que quieres poner dones aquí pega mira pones aburrido vale vale entonces tengo que elegir pudding o inazuma pudding o inazuma son siete tampoco es para tanto creo que prefiero inazuma puedo hacer inazuma bajo tamas y eso le bajo el poder pero es que creo que voy a ir a pegar como mono neurono a la cabeza es que puedo simplemente pegar como un puñetero subnormal de proporciones muy muy altas y luego meter en azuma ahora pues que bajar o tam me da dos cartas puede estar bien pero que está claro que tengo que hacer esto hombre ah es o menos ahora claro te puedo jugar a ti porque como me saques algo es dg tiene que ser revo eso me vale esto pero oye algo es algo es lo que quería por navidad pero es mejor que nada y ya me puedes limpiar aquí te estoy pidiendo tres cartitas en mano muy ricas o sigue acumulando acumula a lo mejor te cae una pudin pero de una forma ay perdona que acabo de comer hace nada pues hace un sanji pilaf por favor hace un sanji pilaf necesitas el sanji pilaf ahora aquí se puede plantear el pegarme como un loco es una opción no tengo un blocker tengo 4000 de contra en mano cuatro vidas es imposible que me saque algo pero bueno me pega de 5 no blocker tiro una carta me pega de 6 no blocker tiro una carta y ahora si me pega voy a traer todo pero todo ok el señor jack el hack perdón ahora consistencia que eso lo llevaba solo por esto ok digo siendo un 5000 entonces ahora es la putada es que tengo que descartarme esto me puede hacer marco y joderme pero bueno si me hace marco me peta aquí o mucho me puede meter dos ataques que me dan igual y yo tengo tres para ir a acabar partida vale en el morley veis que mete duval ok eso me puede joder el duval porque ya me está frenando un ataque con él a ver la cosa es que él se está acomodando la mano probablemente tenga aquí muchos recursos que quiere entonces y más con doble duval ok vale entonces nosotros aquí siempre tiramos de esto por si tenemos suerte velo no es lo que queríamos ver precisamente pero oye voy a tomar por culo de aquí le voy a meter el menos a este porque que esto sea un 4000 papel a lo más grande entonces ehh 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 puedo bajar esto no pillar nada y con esto se sube a 7 entonces tengo un ataque que me para un ataque que me para ehh ehh puedo pegar luego aquí fuerte pues puedo pegar de 7 de 7 y de 7 y chuparla o puedo pegar a ver lo primero va a ser decir hola buenas tardes probablemente tenía un radical pero ya no hay radical ehh 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 y de 7 o puedo matarle aquí ehh 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 eehh eehhh eehh eehh ¿Vale? A ver. A ver. ¿Puedo pillar la koala o no pillar nada? Si no pillo nada, esto pega de 7. Pero luego me como 4 ataques con todos los dones repartidos que puede reventarme muy fuerte. Así que voy a pillar la koala y no voy a pegar con esto. Y pasamos. Picla el señor. Ya no le tienen que quedar muchos blockers en el deck. Y estamos bien. Encima tenemos un blocker de 7. A ver si le baitamos el que pegue mal aquí. Ok. Ya no le quedan muchas opciones. Me puedes meter todo. Vale. El raser este pero es que... Ok. GG. Ok. GG. Ah. Que me deja matarle. Ok. 7. Se equivocó, Inazuma. Y estos son 7, 9, 11, 13. Es matemático. O sea, voy a gastar toda la mano para parar esto y si gasta todo, pues 5, 5 y 5 no le da. Y... Y... A ver, quería darle un poco de amor a la velo. Es lo que hay. Pues nada, es lo que decía. A ver, ya habéis visto que los decks no son la grandísima cosa. Es cierto que esta última lista al ser un mirror la he jugado un poco rara. No sé si la he jugado del todo bien porque el mirror de Marco no lo tengo pillado absolutamente nada. Y encima con las listas tan distintas. Pero bueno, a ver, esta lista es rara, muy rara, muy muy rara. La otra ya la habéis visto, pero bueno. Lo que dije antes, Marco es un deck for fun. En 8-5 pues empieza a ser más decente, empieza a poder hacer un poquito más de cosas. Pero por ahora en 8-1, Marco es un deck for fun y poquito más. O sea, no os compliquéis mucho con él. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Es un poco más lago de lo normal porque he querido meter las dos listas porque no sabía cuál subir. Y dije, va, pues subo las dos y chuparla. Y poquito más. Lo de siempre, like, suscribiros, activar las notificaciones. Tenéis la caja de comentarios para cualquier cosita que queráis. Y mi Twitter y mi Discord abajo en la descripción para lo que necesitéis. Así que nada, nos vemos en el próximo. Adiós.